El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha dado un discurso en el seno del Parlamento Marroquí, en donde destacó el compromiso de Francia con el apoyo de la marroquinidad del Sahara. Y además mencionó las relaciones históricas entre los dos países y el futuro que espera a estas dos naciones. Desde primeras horas, periodistas de diferentes partes del mundo se reunieron en el Abad atentos a las declaraciones del presidente Emmanuel Macron. Macron retiró el apoyo firme de Francia a la soberanía de Marruecos sobre el Sahara. Manifestó que Francia respalda el plan de autonomía propuesto por Marruecos, considerándolo una solución realista y duradera que promueve la paz y estabilidad en la región. Durante su discurso, el presidente Macron reconoció el liderazgo de Marruecos en África y subrayó el papel clave que el país juega en asuntos de seguridad, migración y desarrollo sostenible, temas esenciales para la estabilidad del Mediterráneo y del continente africano. También anunció nuevos proyectos de cooperación bilateral en educación, tecnología y energía renovable, reflejando el interés de Francia en acompañar a Marruecos en su crecimiento y modernización. ¡Gracias!